Contexto Ambiental Petróleo se tiene que quedar donde está, abajo de la tierra Pero pues parece que no Por un lado el presidente hace estos votos De que México se compromete en luchar contra el cambio climático Y por el otro está feliz de haber encontrado tanto petróleo De lo que quiero hablar hoy pues también tiene que ver con el petróleo Pero más bien con los vehículos que usan sus derivados Porque hace días el jefe de los tribunales administrativos municipales Elisio Cabrales dijo que los ciclistas en Torreón Somos un peligro para los automovilistas y para nosotros mismos Es así como decir que los patos son un peligro para las escopetas Cito el señor Cabrales que 30 de un total de 120 incidentes viales a la semana Son responsabilidad de los ciclistas Una cuarta parte Desconozco la fuente y el método con el que calculo esa cifra Según los últimos datos oficiales disponibles hubo en Torreón en 2015 4.866 siniestros de tránsito Un promedio de 406 por mes De enero a mayo esos 406 por mes hubieran sido 2.030 siniestros Según los datos de los propios tribunales De enero a mayo de 2015 De esos 2.030 probables siniestros Hubo 52 en los que participaron ciclistas Es decir un 2.6% No un 25% De esos 52 Solo 21 fueron responsabilidad del ciclista Es decir el 1% Cifras y porcentajes que coinciden con lo que se reporta cada semana En la reunión de coordinación de seguridad que encabece el alcalde de Torreón ¿Por qué razones el señor Cabrales infló los datos de esa manera tan escandalosa? ¿Por qué la cabeza de la nota de un diario dice Preocupa circulación de ciclistas por vialidades transitadas? El 99% de los siniestros de tráfico Según estos datos de 2015 Son responsabilidad de un vehículo de motor ¿No es ahí donde debería estar la preocupación de las autoridades? ¿No debió haber sido el encabezado Preocupa que el 99% de los hechos viales en Torreón Se han causado por los vehículos de motor? Mientras las políticas públicas no sean guiadas por datos duros No podemos esperar que las cosas mejoren y menos que cambien A finales de julio de este año Hubo en un solo fin de semana 36 siniestros de tránsito con 7 muertos y más de 30 heridos Este año es de esperarse que mueran más de 50 personas en las calles de Torreón Y aún más en las calles de Gómez Palacio Donde la siniestralidad de los hechos de tránsito Es decir, el porcentaje de los hechos de tránsito que resultan con víctimas mortales Son el triple de lo que es en Torreón Nuestras ciudades se tienen de sangre Y nadie se atreve a tomar las medidas para que esto se reduzca Empezando por lo más sencillo y eficaz Reducir la velocidad de los vehículos de motor Pues sí, pero es que es más fácil transferir responsabilidades y culpas Que diseñar y modelar y volver a empezar una serie de decisiones Que tengan que ver con el aliento a la movilidad alternativa Porque si no, pues nunca va a llegar esta, Francisco Claro, y más fácil dar datos así a lo loco O sea, él, el señor de tribunales administrativos Tiene los datos duros Ahí es donde se reporta cada uno de los siniestros de tránsito ¿Por qué se pone a decir que el 25% son responsabilidades de los ciclistas? ¿De dónde saca esos datos? O sea, desconoce las propias estadísticas del departamento Y son estadísticas que curiosamente no están en datos abiertos del municipio Lo que encontré fue de 2015 en completo Tú entras a la página de tribunales Y te dice este mes Cuántos siniestros de tránsito hubo Pero no te dice por tipo de vehículo Pero nada más este mes Te voy a decir una cosa Si hemos notado un alza importante En los accidentes con vehículos Independientemente si es una motocicleta, una bicicleta, un auto Y no sé, bueno, tendrán que buscar explicaciones a ello O no hay la señalética necesaria y adecuada O no hay la capacidad del automovilista, por ejemplo, para conducir un vehículo O bien, todas estas obras que se vienen haciendo Que trastornan mucho el tráfico Y es una realidad Estresan y ponen en un ambiente poco propicio al automovilista Y entonces esto desencadena que haya la posibilidad de más accidentes Son especulaciones Ellos tendrán que explicar Y son especulaciones bien informadas Y son muchos los factores No es uno solo, ¿verdad? Pero la velocidad se puede controlar si la autoridad quisiera Un factor también que la cita una y otra vez la autoridad Es que ya pasó la inseguridad La gente sale más La gente bebe más La gente maneja más No, está bien Entonces, adelántate Si la gente va a manejar más Va a beber más Adelántate y prevé que eso vaya a pasar No son fuerzas de la naturaleza que no puedas controlar Son decisiones, conductas humanas Que tú puedes modificar a través de medidas Creo que yo te lo he platicado muchas veces Por ejemplo, en colonias Donde se supone que la velocidad tendría que ser todavía más controlada Bueno, hay algunas calles que las toman como pistas Entonces, tú vas caminando en la calle Y le pides al automovilista con la mano que le baje Y te insulta Te recuerdan lo que tienes y lo que no tienes Sí, sí, sí ¿Cómo te atreves? Sí, ¿cómo te atreves? Yo tengo coche, tú no ¿Cómo te atreves? No, sí, eso me ha pasado aquí Alguna vez comenté de aquella Una van Ford Que casi me atropella Y le grité que tuviera cuidado Y me contestó Pinche ambientalista de mierda Hasta sabía quién era yo Pero sí, esa es la reacción del automovilista Y repito lo que tantas veces hemos dicho aquí Tú y yo, Marcela Comportémonos como seres humanos hacia seres humanos Con empatía y con conexión Y con darnos cuenta que uno y otro estamos hechos de músculos y de tendones y de sangre Y que ambos somos muy frágiles y que nos tenemos que cuidar entre todos Pues sí, exactamente eso Y ojo, digo, la verdad es que hoy me pasó algo Tuve que ir allá por la carretera San Pedro Y entonces es muy temprano Y entonces veía Hay una cantidad importante de corredores que salen a correr De verdad arriesgando la vida por esa vía Y entonces iba tres corredores por el carril derecho Y yendo de Oriente a Poniente Y entonces No, de Poniente a Oriente, perdónenme Y entonces resulta que estas personas se abrieron demasiado Iban ocupando mucho espacio Y de verdad fue un milagro que no las arrollaran Entonces creo que también en nosotros seamos ciclistas Seamos automovilistas Seamos corredores Seamos lo que sea Que prive un poco el sentido Si vas a correr en una carretera de mucho tráfico Tiene que ser en fila india Y en sentido contrario Bueno Al movimiento de los coches Bueno Bueno Porque sí Y bueno También te recuerdo Que esa carretera La velocidad máxima es 60 kilómetros por hora Y quiero que algún día hagamos el experimento Aquí en base Sí Solo sí Está el policía con la pistola Exacto Y aquí lo tenemos Es Raúl Martínez dice Con todo respeto para el doctor Pérez Gasga A quien admiro por su valentía y su labor ambientalista Me parece que la metáfora de los ciclistas Como patos no cabe Porque los patos no vuelan en sentido contrario Ni se les atraviesan a los cazadores Ni vuelan irresponsablemente como manejan los ciclistas Gracias por el comentario don Raúl Pero subas una bici Y va a ver que se va a sentir pato Así vaya en sentido De la circulación Así vaya cumpliendo con todo Y no se suban a la bici Camínenlo Y se va a sentir peor de pato Sí Exacto